Música ¿Cómo andan? ¡Feliz! ¡Feliz día! ¿Cómo andan todos? Hoy es un día maravilloso ¡Buen día! ¡Buen día a todos! Estamos acá en la cocina Bueno, ya saben por qué nos ven acá Y vamos a hacer manteca de maní Porque queremos ponerle al pan Con esto ¿Qué es? ¿Esto qué es? Esto es maní, entonces Es con esto Aceite de coco Tenemos que hablar bien de lo que tenemos Tenemos aceite de coco acá líquido Y acá sólido Lo que hicimos fue, como estamos en otoño Casi invierno en esta parte del mundo Tuvimos que calentar un poquito el aceite El aceite como les conté Les voy a contar si no les conté No se quema tan fácilmente como el aceite Cualquier otro aceite Así que vamos a colocar aceite de coco con maní Vamos a hacer manteca de maní Muy importante Esto es lo más importante Vamos a hacer manteca de maní ¡Delicia! Vamos a colocar medio kilo de manteca de maní De maní Y vamos a ver Tiene que estar bien molidito Hasta llegar a quedar como pasta Entonces ahora Que está bastante molido Le vamos a agregar el aceite de coco Que está tibio Porque quedó líquido En lugares donde ya es verano Y hace calor No precisa calentarlo Porque ya queda en estado líquido Y el aceite de coco frío Es así, blanco No puede quedar amarillo Porque si tiene amarillo es otra cosa El aceite que uso es aceite de coco extra virgen Ese tiene buen sabor Y además, como les decía Transparente líquido Y cuando se pone sólido Queda blanco Mamá, me dio que haber Mamá, me dio que haber Mamá, me dio que haber Lo ponemos en la heladera Va a quedar frío Y más sólido Entonces va a ser más compacto Lo podés poner con menos aceite O más aceite Le podés agregar Tres, cuatro cucharadas de aceite de coco Y ahora lo vamos a probar ¿Qué te parece? ¡Chan, chan! Aquí tenemos El pan de nuez Con semillas de sésamo Y aceite de coco Ese fue el componente a graso que puse Que es una de las grasas buenas ¿Cómo queda? Queda fácil de poner ¡Delicia! ¡Bien! Le hacemos uno para ti Para papá le hacemos, ¿verdad? ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma papita! ¡Bien! Igual, ¿eh? ¿Qué tal? También le podés poner Un toque de salmuera Que ya lo he explicado Para que puedas Darle un saborcito más intenso La salmuera se prepara Con la sal marina En agua Se diluye Y se deja preparada Bueno Chau a todos Y Salud, equilibrio Y naturaleza ¡Aú! 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 Gracias por ver el video